¿No le va a entrar Don Foyfa? Bueno, entonces para el suscriptor que puso el reto ahí de las papas, ¿quién más no le va a entrar al reto? Yo sí, yo sí Vaya, Don Foyfa no quiere participar por sus amargosones que la dan, entonces Vaya, entonces, conejo Vaya, entonces, este Después de la mano, yo voy yo Yo voy de vuelta y me voy a cuidar a mí Ay Dios mío, mira, hasta luego la base Después de Juan Foyfa No, bebé, dale, dale, dale Dale, dale Póngale ahí usted Espérate, espérate, que lo ponga ahí Espérate No, mejor así, así, con esta son pájaros Apoyo Vaya, vinieron los pasteles ¿Qué son? ¿Qué están los pasteles? Yo estuve en el conómetro, el penómetro ¿Cuánto viene, quién? Viene este Vaya, yo le pegué, dice Yo le pegué No, vos no dejaste salir Ay, yo te dejaste salir Ay, qué lindo ¿Quién te había encerrado? ¿Quién te había encerrado? ¿Quién te había encerrado? ¿Quién te había encerrado? La bala ya te encerró Conme también me tienes que apoyar Va, pues ya, Flor Ya Cuente de 3 Se tiene que hacer eso en menos de 1 minuto y 10 segundos Agarren el pocal Cuente 1, 2, 1, 2, 3, ya Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan 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 Los Rojos 3, 2, 1 empieza La mano atrás Las manos atrás Va pues diga Laura 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 Ya me cansé ya Que solo veo un grito ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Laura! 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 ¡Cincuenta y seis segundos! ¡Hizo toda! ¿Y cuánto hizo Juan? ¿Todas las sacó? Sí ¿Pueden ir a traer otra? ¡Sí! ¡Ven a la bolita! ¡Cuidado! ¡Ven a la bolita! ¡Ven a la bolita! ¿Quién tiene? ¡Vuela Don Foyfa! ¡Cómo está brillando de los otros! ¡Cómo él no lo hace! ¡Cómo goza su alma contra nosotros! ¡Vaya! ¡Diga! ¡Diga! ¡Vaya! ¡Déjame a nosotros! ¡Vaya! 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 ¡Y nosotros! ¡Venga Don Foyfa! ¡Venga Don Foyfa! ¡No hable! ¡No hable! ¡No hay que ir en vuelta! ¡Entonces no voy a participar yo porque no alcanzo ahí por demás! ¡Vaya voy a empezar yo de primero! ¡Vaya voy a empezar yo de primero! ¡No! ¡Primero va Don Foyfa! ¡Echale la soda! ¡Echale la soda! ¡Nosotros ya! ¡Ustedes que ya están ya aparten a un lado! ¡Vaya va! ¡Pero yo a este no le hallo mucho para pararlo! ¡Tres! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No hombre! ¡Echelo! ¡Ay! ¡Es que tiene hielo! ¡Mejor con hielo así échenlo! ¡Vaya Don Foyfa! ¡Usted va! Dele No tomaste Uno Dos Tres Vamos, poipa Poipa, poipa, poipa Poipa, poipa Poipa, poipa Poipa, poipa Poipa Poipa, poipa Poipa, poipa Poipa, poipa Como uno pueda lo va a hacer aquí La inteligencia Poipa, poipa Poipa, poipa 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 Poipa, poipa, poipa 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 Mónica, mirá ve, no ha alcanzado y estamos al mismo porte, no ha alcanzado. Es que no es la diferencia, no es la diferencia. Vaya pues, Juan, todo lo voy a entrar así. Yo voy ahorita, no está renegando, no está renegando, niña. Ahora muevo acá, por favor. Hey, contada, Ibe. Pon el cronómetro. ¿Qué tal va a tener espacios aquí? El cronómetro. Ahora lo Ibe. Ya queda calificado. Ya quedó ya. Va pues. Uno, dos, tres. Vamos, vamos, Conejo. Conejo, 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 Conejo... Conejo, 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 Conejo! 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 Hágale! Conejo! No me tires agua y yo te estoy apurando cuando me tires agua! Conejo! 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 Vamos Conejo! Vamos Conejo! Vamos Dígale! Primer lugar, primer lugar! Vi la prenda, vi la prenda, vi la prenda! Conejo! 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 Un minuto con diez! No, espérame! Quien va ganando ahorita? Yo! Treinta y... treinta y nueve segundos! Treinta y nueve segundos! Vaya! Elas encontró en treinta y nueve segundos! Pero esta, esta tambien va a ganar! Yo voy! Tengo que desesperar! No! El niño o si no, el de la Laura! Yo voy en tercer lugar entonces! Ella va! Ella va! Después de quien voy yo? Vamos! Mira! Mira la de Carla! No intentes el niño! Vamos ni a Carla! Qué salivoso está esto! Jajaja! Vamos! Cuéntale pues! La mano atrás! Y la sé así! Esperen! 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 Permítame que está notando ahí! Ey! Porque no le voy a dejar mi teléfono! Le voy a agarrar! Le voy a agarrar! Le voy a agarrar! Le voy a agarrar! Vaya! Díganme! Uno! Dos! Tres! Espere! Espere que por el volado va a agarrar! Habrá! Dos! Tres! Sube! Vaya! Vaya! y regresamos al siguiente vídeo